Irán culpa a Estados Unidos de torpedear el acuerdo que limita el poder atómico de Teherán y amenaza con represalias. Abbas Arochí, negociador nuclear iraní y viceministro de Exteriores, ha arremetido contra la ley promulgada por el presidente estadounidense Donald Trump ayer, que impone nuevas sanciones contra Teherán. Un movimiento puesto al acuerdo alcanzado en 2015 entre Irán, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y Alemania, para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y de un estricto control internacional de su programa atómico. Ahora el parlamento iraní prepara un proyecto de ley para reforzar su programa de misiles balísticos y el cuerpo de los guardianes de la revolución en respuesta a Washington, una serie de medidas que serán anunciadas en los próximos días. El pulso diplomático durante el primer mandato de Trump y el segundo de su homólogo iraní, Hassan Rouhani, va pues increchendo.